Ya vamos el viaje de la Ruta de la Belieza, vamos a ver otro de estos videos de la Ruta de la Belieza. En la ciudad de Guayaquil realizaron un recorrido por los sitios turísticos gracias a la invitación de Banservis y la Fundación Dukers. También disfrutaron de un paseo en el buque Morian. Para conocer más sobre la urbe, recibieron una charla por parte de la señora Gloria Gallardo, presidenta de la Fundación Municipal de Turismo. En la capital de la República, el doctor Santiago Gangotena, gran canciller de la Universidad San Francisco, las recibió en el Centro de Estudios, donde conocieron el centro comercial que lleva el nombre de la universidad. En las instalaciones del ECU 911, conocieron el trabajo de las entidades de seguridad, con las indicaciones del coronel Juan Zapata. Uno de los momentos más emotivos fue cuando la candidata de Quito, María Gloria Dávalos, y la reina de esa ciudad, Carolina Báez, integraron a las candidatas al proyecto social de la Fundación Sonrisa en el hogar de niños San Vicente Paul. Joyería Quintero, con su principal, Cristian Quintero, diseñó el logo con motivo de los 60 años de que se realiza Miss Ecuador en nuestro país. Asimismo conocieron el Duster Renault, que recibirá la ganadora de Miss Ecuador, que fue presentado por el gerente general Luis de los Reyes y Nicolás Espinosa, presidente corporativo de automotores y anexos. Las telas del vestuario de gala que lucirán las candidatas las seleccionaron en almacenes mil colores, donde la cortesía de su propietaria, Beatriz Aguirre, facilitó este arduo trabajo para escoger la textura ideal para sus trajes. La agenda en la capital de la República fue muy amplia, y finalizados los compromisos, se trasladaron a la ciudad de Riobamba, la Sultana de los Andes. Estuvieron hospedadas en la Hostería Bambú, como paso en su traslado a la ciudad de Cuenca. Las autoridades del municipio, así como la Fundación para el Turismo de Cuenca, las nombraron promotoras turísticas de la Atenas del Ecuador. El diseñador Francisco Vanegas, que coordinó esta amplia agenda, se lució con el desfile de trajes típicos por las principales calles de la ciudad. Los sombreros de paja de Homero Ortega fueron la sensación, fue uno de los regalos más apreciados por las participantes. Cerraron su estadía en la Noche Cuencana con juegos artificiales, banda de pueblo y bailes populares en la plazoleta de Santo Domingo. Soy el doctor Ricardo Vargas Díaz, cirujano plástico, pertenezco a la organización un viceecuador. Mi nombre es Gisela Quesada, estoy muy agradecida con pertenecer a la organización del viceecuador. Alex Moy, fotografía y video, 099-72-9877, 0984-9943-00. Ya regresamos con más de la elección, Miss Ecuador 2015.